¿Cuál fue el primer triunfo? Ah, estoy tan feliz, ¿sabes? Primero, quiero agradecer a todos Williams, BMW y Michelin Están muy felices y quieren agradecer a Williams, BMW y Michelin Por el gran auto que le dieron Rubens, una gran carrera de ti Ustedes sobrevivieron a ambos estos chicos En un momento, pero todo parece que se va mal En ese primer pitstop, ¿qué pasó? No, no estoy muy seguro de lo que pasó Perdimos mucho tiempo Él no está muy seguro de qué pasó, pero perdieron mucho tiempo Él dice, como había dicho antes Iban a poner un gran show, que el auto iba muy bien Que iban a ser muy competitivos Fue grande Lamentablemente perdieron un poquito ahí Y no tuvieron lo suficiente para ganar la carrera Le dicen a Ralph que Que no tenía una buena puesta a punto de su auto en el comienzo de la carrera Dice que no lo tuvo todo el fin de semana De cualquier manera dice que haber finalizado tercero Es un buen logro en el día de hoy La imagen de quienes han estado en los primeros tres lugares Juan Pablo Montoya, el ganador de esta carrera Y escuchándolo en las primeras declaraciones que ha tenido en esta conferencia También a Barrichello, la diferencia de 5.1 que lo separa Es prácticamente la diferencia que perdieron en el equipo Exactamente Barrichello dice, perdí mucho tiempo Perdí la carrera Vimos que la detención fue aproximadamente 5 o 6 segundos Más de lo que debería haber sido Como dijimos, era importante porque le permitía salir delante de Juan Pablo en la pista Bueno, lo decía en español Prácticamente lo mismo Muy brevemente Los conceptos Tampoco es demasiado larga esta conferencia Respecto de las anteriores Por una cuestión obvia Muy pocas declaraciones han hecho los pilotos En este fin de semana tan especial aquí en Monza Ha ganado Juan Pablo Montoya Nosotros nos vamos a una pausa Y continuamos en vivo y en directo para toda América Latina desde Monza Continuamos desde Monza Ha terminado el Gran Premio de Italia Que ha ganado Juan Pablo Montoya Sí, Víctor Estamos con alguien muy especial Juan Pablo Montoya Ha ganado su primera carrera en Fórmula 1 Pablo Montoya El padre Hoy cumpleaños Y Juan le ha hecho un regalo muy especial Imagínate, qué mejor regalo No podía ser de ninguna manera mejor Porque toda mi vida yo he soñado con esto No de golpe con Desde mucho antes que Juan Pablo fuera a correr o lo que fuera Simplemente para mí el máximo sueño ha sido la Fórmula 1 Y qué mejor regalo que hoy me dé un triunfo como este Yo creo que más no lo puedo pedir a la vida Muy emocionado, conmovido Juan Pablo Montoya ha ganado su primera carrera en la Fórmula 1 Gracias Víctor Escuchamos al papá que nos ha acompañado Ha estado siempre muy cerca de PCN Durante todas estas carreras Ha sufrido muchísimo Ha disfrutado en especial en los últimos tiempos Con las Paul Positions Y me imagino el momento de Juan Pablo Montoya Y estoy recordando Aquella situación en la que parecía que se terminaba la carrera de Montoya Profesor Cuando tuvo un problema Evidentemente Y que en la conferencia de prensa no lo preguntaron No lo preguntaron No, fue un problema con el cambio ascendente Nada más Y por suerte no se repitió Bien, Víctor Muchas gracias por tu trabajo Desde allí Ha estado muy completo Más allá de las polémicas De los entredichos Y de todas las informaciones Que por suerte no se cumplieron antes de la carrera No ha sido así finalmente Bueno, cuarto Michael Schumacher Que se metió directamente en su box Saludamos Esperamos encontrarlos Por supuesto en la próxima Que sería el próximo gran premio de Estados Unidos Premio de Indianapolis Que bien lo expresaba Víctor Pérez Seara De manera potencial Porque todavía Si bien nadie ha dicho que no se corre Existe una posición prácticamente dividida Entre las opiniones Pero más allá de las opiniones Si se corre o no Dentro de dos semanas en Estados Unidos Hay un problema evidentemente de logística Que es el transporte A partir de mañana Del primero de los ocho Jumbos Que llevan el primer material De paddock De instalación De todo lo concerniente a la carrera Y en especial de la televisión Si eso se puede hacer de manera normal La carrera seguirá su curso Y si no Se esperará alguna determinación Lo que yo he hablado con la gente Que se ocupa del transporte De todos los componentes Los autos Todo tiene que salir a través de Amsterdam esta vez Porque es el único aeropuerto Que tiene sistemas de rayos Que los suficientemente grandes Como para poder pasar todo el equipo Que... El equipo de cosas Y de... De... Elementos Que debe mandar la Fórmula 1 Ahora Todos han decidido ya en Fórmula 1 Que la carrera se hace Depende solamente de los organizadores En Indianapolis Que ellos ten la confirmación De que la carrera se hace Esperemos estar allí En aquel mítico circuito En este nuevo Indianapolis Que nos brindó una gran carrera En la pasada temporada Y seguramente se va a repetir En dos semanas más Sergio Reynland El gusto de siempre Muy agradecidos De parte de todo este equipo De PCN Por haberlo tenido Una vez más En esta cabina Con el invalorable apoyo En el comentario En el detalle técnico Que tiene que ver Con la puesta a punto De estos autos Muchas gracias Gracias Andrés Y es un gusto Haber estado contigo Haber estado con Jorge Con todos los amigos de PCN Para mí es un gusto Y un honor Poder participar En estas transmisiones Que no es un evento Muy normal para mí Poder mirar la carrera Desde este lado Muchas gracias Nuevamente Sergio Reynland También para ustedes Profesor Jorge Omar del Río Después de haber comentado Una carrera Que ha sido Realmente entretenida Gracias Andrés Y una carrera muy entretenida Realmente quizá Una de las más atractivas Del año como dijimos Y bueno Esperemos vernos en la próxima Si se corre normalmente En Inelapoliz Hasta pronto amigos Con este equipo Integrado por José María David En la producción Pablo Cotodig Por Marcelo Suárez En la cámara Víctor Pérez Seara Recién saludaba Sergio Reynland El invitado El profesor del Río Y quien les habla Andrés Perco En los relatos De esta Fórmula 1 Que aquí En Monza Dio como nuevo ganador Al colombiano Juan Pablo Montoya Continúa desde Estudios Andrés Agulla Muchísimas gracias Andrés Excelente trabajo Para todo el equipo Ha llegado El día esperado Para todos los colombianos Aquellos que nos escribieron Miles de mails Reclamando cuando el equipo Se equivocaba Reclamando una paridad Con respecto a su compañero El equipo Ralph Schumacher Hoy ha sido el gran día Para todo Colombia Que seguramente va A festejar Este gran triunfo De Juan Pablo Un triunfo A su estilo Ganándolo en la pista Y casi prácticamente De punta a punta A no ser por una diferencia De estrategia Ahora Seguimos esperando Todos los emails De los colombianos Principalmente Y de toda Latinoamérica Comentándonos acerca De este primer triunfo De Juan Pablo Lo pueden hacer A través de la página De internet del canal www.psn.com Ingresan allí Eligen la sección De automovilismo Y Fórmula 1 Y nos escriben Sus comentarios Acerca de La primera victoria De Montoya En la Fórmula 1 Revivamos Los mejores momentos En el día De que un colombiano Ganó en la máxima categoría El momento de la largada Juan Pablo Impecable Quedaba adelante Barrique de los segundos Luchaban los hermanos Schumacher Baton tocaba A Trulli En la primera curva Y la carrera Para el italiano Que nuevamente Acababa antes de tiempo También acababa Antes de tiempo Para Benito De Jason Baton Que rompía el motor Schumacher peleaba Con Ralf Y Barrichello Con Juan Pablo Barrichello era El más rápido En pista Y presionaba Al piloto colombiano Que se pasaba de largo En la chicana Problemas En la primera detención De Barrichello Que estuvo más de 16 segundos Abandonaba a Mika Hacking Con problemas En la caja Juan Pablo Con una detención impecable De 11-9 Una Detención larga Ya que fue solo una parada La que hizo Se llevaban a uno De los Minardi Juan Pablo Con una estrategia De una sola parada Gana su primera carrera En la Fórmula 1 En un final En un final Que fue muy apretado Con respecto A Rubens Barrichello Y a su compañero de equipo Ralf Schumacher Terminaron los tres Muy cerca Y la alegría De Juan Pablo Después de haber luchado Tanto Consiguió Su primer triunfo En la categoría Coni La novia De Juan Pablo También estaba Pablo Que hoy cumple años Como decía Víctor Las posiciones En el campeonato El momento del podio Lástima Que no le tocó A Juan Pablo Una carrera Donde Esté mejor de ánimo Para poder festejar No solamente él Sino toda la categoría Y toda la gente El campeonato Schumacher Ya campeón Tiene 107 puntos Kulhar 57 Se puso muy buena La lucha Por el segundo puesto Kulhar como decíamos 57 Barrichello 54 Y Ralf Schumacher Tiene 48 puntos Juan Pablo Alcanzó la quinta posición Con la victoria Superando a Mika Hacking En 25 A 24 Y también muy interesante La lucha Por el segundo puesto Entre los constructores Ferrari ya es campeón Con 161 81 a 73 Le está ganando McLaren Al equipo Williams Cuarto está Y se mantiene Sauber Que hoy nos sumó Con 20 puntos Y con la unidad Que logró Jacques Villeneuve Con el sexto puesto de hoy Barr es mejor Que Jordan 17 a 16 puntos Esta lucha es muy importante Entre estos dos equipos Porque ambos tienen Los motores Honda Y se dice que en algún futuro Honda se va a definir Por solo uno de ellos dos Entonces están En una lucha aparte Entre ellos Ya hemos hablado Cerca de la incógnita Del gran premio De los Estados Unidos Esperemos que se realice Toda la categoría Tiene intención De realizarlo Hay que esperar La respuesta De los organizadores No se despegue De la pantalla De PSN Que todos los días En VMAX News O a través del noticiero O en nuestros programas Velocidad Máxima Vamos a estar Informándolos Si se corre Y en qué situación El gran premio De los Estados Unidos En Indianápolis Por hoy nada más Muchísimas gracias Por acompañarnos Ha ganado Montoya En la Fórmula 1 Y PSN Por supuesto Felicita a todo El pueblo colombiano Los espero en la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!